Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a MSD por invitarnos, a Alfonso y a mí, a esta experiencia que os vamos a contar. Quizá lo primero que os ha sorprendido ha sido cómo os han invitado con una tarjeta, una entrada de teatro. Y es una entrada de teatro porque lo que vamos a hacer es algo distinto. Vamos a reflexionar sobre una serie de aspectos relacionados con los pacientes que tienen VIH, pero ya hemos tenido mucha ciencia hoy, y entonces ahora lo que vamos a hacer es reflexionar sobre cómo manejamos a los pacientes. Y para ello, nada mejor que ver qué es lo que hacemos. Parece que estamos trabajando fenomenal, todos estamos muy conscientes de cuáles son nuestras limitaciones o no, pero la idea, desde luego, es ver qué pasa en una consulta. Y de eso es de lo que va a ir esta próxima media hora. Para ello, bueno, Alfonso y yo os vamos a contar una serie de aspectos y después vamos a reflexionar sobre ellos. Lo de la obra de teatro, ahora veréis por qué. Vamos a ello. Buenos días, Pasa. Soy Papá Galindo. Voy a ser tu médico. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos. Bueno, imagino que ya lo ha visto en el sistema, pero el caso es que hace unos días mi médico de cabecera me dio los resultados de los análisis. Y la verdad es que estoy muy preocupado. Joder, para una vez que voy al médico y mira. A ver, he visto el informe, ¿vale? En primer lugar, tranquilizarte. Ya. Vamos a trabajar juntos en todo esto. Antes de explicarte lo más importante, quiero hacerte una serie de preguntas para hacer una foto inicial de dónde estamos y qué es lo que te ha pasado, qué es lo que te ha llevado a hacerte la prueba. Pues la verdad es que no me lo esperaba. A ver, lo dejé con mi chico hace un tiempo. He estado… Llevamos cinco años juntos, ¿sabes? Entonces, bueno, estaba un poco así raro. He estado saliendo, entrando. Hace un par de meses me di cuenta de que estaba perdiendo mucho peso y tuve una diarrea que me duró mucho tiempo. Entonces, bueno, pues fui al médico a que me hiciera un chequeo rutinario porque habitualmente no lo hacía, pero vamos, es que no me esperaba esto para nada. Entiendo, Carlos. ¿Ha habido algún antecedente médico previo o en este tiempo has tenido alguna otra pareja? ¿Alguna relación, pues, aparte de la que has tenido ahora? ¿O alguna otra infección de transmisión sexual? ¿Y algún síntoma que te haya hecho pensar en ello? Bueno, pues sí, he tenido una vida sexual mucho más activa. Hace unos meses me inyectaron penicilina por no sé qué infección, no me acuerdo. Habitualmente sí uso el preservativo. Bueno, no siempre, pero… Y con mi pareja anterior, pues no, no usábamos preservativo. Vale, de acuerdo. Cuéntame un poco cómo es tu día a día, ¿vale? ¿A qué te dedicas? ¿Si haces algún tipo de deporte? ¿Si bebes? ¿Si fumas? ¿Si consumes algún tipo de sustancia? Bueno, pues llevo tres años trabajando en una empresa como teleoperador. Habitualmente no fumo, aunque últimamente he estado fumando más. Alcohol, pues lo normal, los fines de semana. Y sí, sí, últimamente he estado tomando alguna sustancia más de lo que hacía habitualmente, sí. ¿Con qué frecuencia? Los fines de semana, pero ya te digo, de manera muy controlada, ¿eh? Entiendo, Carlos. Sé que son muchas preguntas, ¿vale? Y alguna un poco delicada. Quiero transmitirte que va a estar acompañado por un grupo de profesionales, psicólogos, médicos, los que yo me encuentro yo también. Así que quiero que sepas que va a estar en todo momento juntos y vamos a ir paso a paso para que poco a poco retomes tu vida diaria. En tus análisis, ¿vale? Estamos viendo que el virus está un poco descontrolado. Las defensas están bajas. Así que hay que empezar un tratamiento cuanto antes. Lo habitual es que todo el tratamiento, pero hay que llevar un seguimiento para ver cómo evolucionas y evaluar cualquier tipo de incidencia. ¿Vale? Es posible que haya alguna sintomatología al principio, los primeros días, pero ese tratamiento va a ser el pilar de tu evolución. Así que tienes que tomarlo todos los días. Muy importante. Cualquier tipo de incidencia, vienes a ver antes de la próxima cita. Si no, debes a ver en la próxima consulta, ¿vale? Perfecto. Pues muchas gracias, doctora. De nada. Gracias, Carlos. ¿Se me oye? Sí, como vemos, Carlos es un varón de 27 años, natural de Castilla y León, residente de Madrid hace cuatro años. Tiene una vida activa, trabaja de teleoperador, no fuma, lleva alcohol esporádicamente los fines de semana y recientemente ha consumido alguna que otra droga. Pero muy esporádicamente él refiere que tiene buen control. Es un hombre que tiene sexo con otros hombres, sin pareja estable actualmente, con relaciones relativamente frecuentes, en algunos casos o muchas de ellas sin protección. Ha tenido previamente una infección de transmisión sexual que él recuerde, una sífilis, y ha tenido un cuadro pseudodepresivo leve tras esa ruptura con su pareja previa de la cual estaba recuperándose. El diagnóstico para él ha sido un mazazo. De hecho, la sintomatología que él cuenta, que es una pérdida de peso, una diarrea, lo estaba relacionando con esa situación de estrés, postraumática, a esa ruptura. La última serología que tuvo, negativa, fue documentada hace ocho años. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bien, sí. La verdad es que hace mucho tiempo que no nos vemos, ¿eh? Bueno, es que has faltado las citas. Ya sabes que son muy importantes. Ya, perdona. Perdona, es que no sé si te lo comenté, pero en mi nuevo trabajo pues me ascendieron y, bueno, tenía muchísimo curro, muchas reuniones, por eso he faltado. Pero vamos, que ya estoy aquí para que nos pongamos el día, ¿eh? Entonces, ¿no hay ningún tipo de chequeo previo? ¿Es la última vez que te vi? Bueno, tengo un dietista y un entrenador personal que me hacen analíticas de control. Entiendo, Carlos, pero yo me refiero a un chequeo de enfermedades de transmisión sexual. Has tenido una sífilis y una proctitis, entonces es importante chequearlas. Bueno, es que como no me he encontrado mal ni he tenido ningún síntoma desde la última vez que nos vimos, vamos, que si lo hubiera tenido te hubiera llamado, te hubiera comentado. Vale, me comentabas que tienes un entrenador personal, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te llevas hacia mente? ¿Qué tipo de chequeo te hace? Bueno, pues sobre todo me hace una dieta, porque quieras que no. Uno ya tiene una edad, tiene que empezar a cuidarse y tú sabes que a mí me gusta controlar todo y con la tontería pues llevamos ya 10 años con el tratamiento. De hecho, quería hacerte una consulta porque de un tiempo a esta parte me veo la cara más delgada y he visto, he estado leyendo que los medicamentos, algunos, algún tratamiento puede causar lipodistrofia. Y no sé, por preguntarte, bueno, ¿por qué me preguntas tantas cosas? ¿Hay algo mal en mi analítica? A ver, Carlos, como sabes, aquí estamos para llevar un control rutinario donde chequeamos diferentes cosas como esa sífilis, ¿vale? O hepatitis. Últimamente, mira, has tenido una mínima elevación de las transaminasas que están relacionadas con el medicamento que tomas y los ciclos, ¿vale? En tu caso siempre ha salido negativa la hepatitis y esta vez ha salido positiva. Por ello, me gustaría entender que, bueno, pues que has tenido alguna, últimamente, alguna nueva infección o alguna de las protitis previas que tuviste puede ser la causa. O en su defecto, que haya un nuevo hábito de vida como consumir drogas. Bueno, a ver, yo drogas habitualmente no tomo. O sea, sí que alguna vez, cuando tengo alguna relación sexual, pero de manera muy controlada, ¿eh? O sea, que no creo que sea ese el problema. ¿Qué tipo de droga, Carlos? ¿Y con qué frecuencia? Pues no sabría qué decirte. A ver, frecuencia, bueno, pues una, dos veces en semana, ¿sabes? Pero, pero vamos, que siempre lo hago dentro de una relación sexual. Alguna vez acabo inyectándome algo, pero te prometo que siempre lo he hecho con muchísimo cuidado, precisamente para no pillar una hepatitis o cualquier tipo de infección. De acuerdo. Como veis, la vida ha cambiado para Carlos. Ahora tiene 41 años. Trabaja de responsable de área. Se encuentra muy bien de salud, tranquilo y confiado, porque el control de la infección se persiste consulta a consulta. Tiene una buena situación emulológica y un virus suprimido. Ha faltado últimamente alguna cita. En los últimos tres años había tenido diversas infecciones de transmisión sexual. Sífilis en tres ocasiones. Proctitis por línfora o loma. Incluso una proctitis gonocócica. En los últimos tiempos, cuando hemos visto a Carlos en las visitas, Carlos había aumentado mucha masa muscular. Habíamos visto una pequeña alteración de las transaminasas que pensábamos que estaba en relación con los suplementos o con los ciclos que estaba tomando. Iba mucho al gimnasio, se ciclaba ocasionalmente. Nos había contado ese dato del entrenador personal que le chequeaba, pero siempre le insistíamos en que viniera a nuestra consulta. En los últimos exámenes, a pesar de ese pequeño control, esa elevación de transaminasas que nos parecía habitual con sus hábitos de vida, han aparecido una serología que testamos rutinariamente para hepatitis C positiva. Y ahí es donde hemos establecido, como habéis visto, este encuentro. Buenos días, Carlos. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues ya sabes. Rejubilado, ¿eh? Pues la verdad es que mi vida es poca cosa. La verdad es que tengo una vida muy rutinaria. Es que ya casi ni me reconozco con lo que yo sigo. No digas eso, hombre, que yo te veo muy bien. Bueno, si tú lo dices... Que sí, mira, vamos a hacer un chequeo, ¿vale? De los análisis. Vale, vale. Como ves, la evolución está bastante bien. Ya. Las variantes están muy controladas. La carga vida es indetectable. Los TB4, que es la parte buena, están bien. Con respecto al virus, está todo estable. O sea, que no hay que preocuparse. Bueno, mira, más falta me hace, ¿no? Con todo lo que me tomo. ¿Sabes las pastillas que me tomo? Mira, para el colesterol, para la tensión, para el VIH. Si es que ya he perdido la cuenta de cuántas pastillas me tomo. Bueno, a ver, los resultados ya ves que son buenos. Ya. Quiero saber, ¿cómo es esto que haces normalmente en tu día a día? Importante, ¿estás siguiendo paso a paso lo que te hiciste un médico de cabecera? Sí, 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 sí. Pues a ver, poca cosa. Yo, mira, a veces me obligo a quedar con algún amigo, porque es que si no, no salgo de casa más que para verte a ti o para ver a mi médico de cabecera. Pero tenías una prima, ¿no?, en el pueblo. ¿Has ido a verla? ¿Qué tal está? Bien, bien. A ver, ahora iré a verla en Navidad, pero yo durante el año ya no voy al pueblo. Mira, a mí ya no me queda nadie allí y me da una pena cada vez que voy, una pena. Bueno, Carlos, a ver, yo te veo muy bien. Un poco más delgado, eso sí. Bueno, porque me he estado cuidando, ¿eh? Mira qué delgado me he quedado. De hecho, estábamos contentos porque al principio perdí como tres kilos, pero de repente vuelto a perder cinco kilos de golpe y no sé muy bien por qué. ¿Pero hay algún cambio en tu vida diaria que ya te haya hecho perder peso? No, pues es que mi vida es muy normal. Bueno, entonces, en ese caso, vamos a hacer un tipo de pruebas para ver dónde viene ese problema de la pérdida de peso y no descarto el enviarte a otro especialista. Vale. Chao, Carlos. Como veis, la vida sigue para Carlos, ahora está prejubilado. Bueno, mantiene buen control virológico, tiene una buena situación inmunológica y su infección está controlada. Ya no consume suplementos, obviamente, ni se cicla. Su fenotipo ha cambiado claramente y ha desarrollado desde hace unos años hipertensión que, sumado a la isliplemia, que le viene por carga familiar desde los 49 años, hace que tome diferentes medicamentos. Tuve un síndrome coronial agudo el año pasado, no se dio cuenta, lo único que notó fueron náusas y ahora actualmente está ya con cinco pastillas al día, además del tratamiento antirretroviral que toma. Anímicamente está decaído, se deja un poco llevar por la vida, aunque al menos está tranquilo porque su situación inmunológica está bastante bien controlada. De hecho, es lo que menos le preocupa, como habéis podido ver. En los últimos meses ha perdido bastante peso y eso nos ha puesto un poco en alerta sobre qué debemos hacer en este momento. Bueno, la verdad es que hemos visto un caso clínico de los que vemos un paciente que los vemos habitualmente en la consulta. Quizá un poco exagerado, porque había que comentar cosas, pero lo que vemos es un paciente joven, sano, que se diagnostica con síntomas ya de la infección por VIH y que además después realiza un consumo de drogas. Pero yo creo que podemos hablar un poquito sobre cuál es el perfil de pacientes que estamos viendo ahora en la consulta. Bien, habitualmente este sería el perfil probablemente más prevalente que tenemos en nuestro medio, un hombre que tiene sexo con otros hombres y que probablemente en este contexto sea el perfil donde menos porcentaje o prevalencia vemos de presentados tardíos. Sin embargo, sigue siendo una entidad que vemos de manera continua, en un año en nuestras estadísticas, sigue apareciendo más de un 25% de personas con menos de 204 al diagnóstico. Estas personas tienen peor pronóstico por diferentes motivos. Pueden tener mayor mortalidad, mayor eventos SIDA y mayor eventos no SIDA, mayor tasa de complicaciones y más efectos secundarios asociados al tratamiento antirretroviral. Además, los pacientes con infección por VIH que no saben que la tienen, que no están diagnosticados, son una fuente importante de transmisión para casos secundarios. De ahí la importancia que repetimos en este Congreso y día a día sobre el diagnóstico precoz y la detección precoz de este tipo de pacientes. Bueno, pues ya hemos visto cuáles son las características de esos pacientes, pero también hemos mencionado que uno de los problemas que estamos viendo es el consumo de drogas, ¿no? ¿Qué sabemos de la situación que hay en estos momentos en España sobre ese tema? Muchas veces estos pacientes atravesan una etapa de estabilidad, se infectan muy jóvenes y durante unos años tienen pocos eventos en salud. Ponemos el foco muchas veces en las infecciones de transmisión sexual en este colectivo porque las vemos con frecuencia, pero hay pocos otros eventos en salud. Pero a veces no los hay o a veces no los buscamos y cuando rascamos un poquito encontramos que hay otras situaciones en las que podemos incidir y colaborar con el paciente para mejorar su salud. De ahí el tema importante del uso de otras sustancias, como por ejemplo las drogas en el contexto sexual. Esto ya se ha publicado recientemente, traído aquí al Congreso hace tres años en el estudio USEX-1, cerca del 30% de los pacientes decían haber consumido durante el último año diferentes drogas. Y lo que es más preocupante, había un clúster, un pequeño grupo de esos pacientes que lo hacía mediante el eslamen, las drogas intravenosas. Además, el policonsumo de esas drogas establece otro reto a la hora de las interacciones con estos medicamentos. Y no es una población a la que estamos habituados en el consumo de drogas, no es lo que conocemos de los adictos a drogas por vía valenteral. En este estudio se vio que este consumo de drogas se asocia fundamentalmente a personas con los ingresos adecuados, una formación universitaria y, ojo, una menor adherencia al tratamiento antirretroviral. ¿Estaba? Sí. Ahora sí, perfecto. Pero, bueno, no tenemos que preocuparnos solo por el Chemsex, ¿no? Porque hemos visto que se había puesto cachas y había ido a un fisio, a un gimnasio, y se había tomado, se había ciclado, se había tomado lo que sea, ¿no? Yo creo que a veces más oculto todavía quedan esas otras sustancias que el paciente toma o puede tener recomendado por otros agentes con los que va contactando a lo largo de la vida. Aquí podéis ver una tienda donde se puede encontrar cualquier tipo de suplemento, desde el poder del champiñón, el bienestar sexual. Las personas podemos buscar en un momento dado a lo largo de nuestra vida otro tipo de agentes que no son el entorno sanitario al que nosotros tenemos en mente o estamos habituados. Y ahí hay que poner el foco, porque ahí es donde tenemos problemas, no lo conocemos, yo no lo conozco, donde tenemos problemas con las interacciones. Es importante tener un tratamiento antirretroviral que interaccione y choque poco con cualquier tipo de sustancias que habitualmente nos enteramos ya tarde. Ahí, nuevamente, los inúmeros de la integrasa, la Altenavir, probablemente la estrella en este escenario, tiene un buen perfil en ambas de estas situaciones, tanto el chemsex como cualquier otro suplemento. Hemos hablado de rogas, hemos hablado de sustancias dopantes o lo que quieras, pero ya hemos visto que aquí nuestro paciente se ha hecho mayor. Su médico, desde luego, no, porque sigue estupenda, como siempre, pero el paciente sí que se nos ha hecho mayor y entonces aquí nos encontramos con otro problema. Y el problema es las comorbilidades, probablemente. Efectivamente, os he visto que os habéis encontrado mucho más entrañables con Carlos en la edad adulta. Esto es lo que reflejan los datos de nuestra encuesta hospitalaria. Los pacientes van envejeciendo y tenemos un acorte cada vez de pacientes más mayores. El estudio de la Corte de Atena nos predice que dentro de unos años vamos a tener un porcentaje de pacientes cerca del 70% con edades muy avanzadas. Y un tema importante que ha sido durante este congreso ha sido esa precocidad que vemos ocasionalmente en muchas de las comorbilidades que estamos viendo habitualmente en personas no VIH. Nuestros pacientes las pueden tener con más intensidad o con más precocidad. Y ahí es importante, nuevamente, que pongamos el foco. Si vemos este estudio, las más importantes habitualmente de esas comorbilidades son los factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión, la diabetes, la dislipemia y los eventos en el entorno cardiovascular que pueden tener los pacientes, como he visto el infarto que había tenido Carlos, la enfermedad renal crónica o la insuficiencia cardíaca. Pero, ojo, por ahí hay un tema que yo, al menos a nivel personal, creo que no llego, no abordo bien, que es la esfera neurocognitiva. Carlos, además, se está dejando llevar, tiene una situación difícil, poco entorno social que le arrope en estos momentos de la vida y probablemente su funcionalidad, su fragilidad, empieza a ser un tema que nos debe preocupar. Un porcentaje, claramente, de depresión mayor en las personas que viven con VIH a las personas que no tienen infección por VIH. Bueno, pero ya hemos visto un tipo de pacientes y ahora vamos a continuar. Hola, Cristina. Buenos días. Siéntate. Hola, doctor. Soy el doctor Alfonso Caballo. ¿Cómo estás? Pues no me puedo creer que tenga sida. No me puede estar pasando esto a mí. Vale. ¿Era la primera vez que te hacían las pruebas del VIH? Claro. Yo siempre he tenido una relación estable. Vale. Casi un año. Ya. Pero ahora que había rechazado mi vida, ¿no? Madre mía, qué es. ¿Qué va a pasar con mi pareja? Se lo voy a contagiar. Tranquila. Entiendo que es una noticia difícil y que ahora mismo estás en shock. A ver, aunque lo más probable es que tengas el VIH, lo primero que tenemos que hacer es comprobarlo, establecer en qué situación estás y una vez que lo tengamos claro vamos a empezar con el tratamiento lo antes posible, ¿vale? Pero, ¿a bueno que hay que comprobarlo? O sea, ¿se lo he podido transmitir? Madre mía, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Mi intención es transmitir de tranquilidad, ¿vale? Los casos de transmisión de mujer a hombre son muy poco frecuentes. Igualmente, hay que confirmarlo y lo que sí os voy a pedir es que, por favor, mantengáis la protección col preservativo en todo tipo de relaciones, ¿vale? No sé cómo voy a gestionar esto. Que no sé a quién decírselo. Me da miedo contárselo a mi pareja. Me da miedo perderle. Me da miedo haberse podido transmitir o que me deje o que me muera de esto. O que me deje de querer. Vale. Escúchame, entiendo que es una noticia difícil de asumir y que vas a tardar un tiempo en asimilarlo. A ver, la información es tuya. Tú decides a quién se lo dices y a quién no. Sí que es fundamental que lo sepan tanto tu pareja actual como las previas porque tienen que hacerse la prueba. ¿Vale? Respecto a tu salud en el futuro, pues mira, la supervivencia en casos de personas con VIH es cada vez más similar a personas sin VIH. Piensa que con el tratamiento te vamos a controlar la infección por lo cual vas a llevar una vida completamente normal. Eso sí, vamos a tener que llevar un seguimiento, pero lo esperable es que envejezcas con los mismos problemas que pueda tener cualquier otro tipo de persona. ¿Vale? Gracias, doctor. Pero, ¿podré tener hijos? ¿Van a nacer sanos? Sí, sí, sin problema. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer para que los niños nazcan sin VIH. Si tú quieres ser madre y si lo hacemos todo bien, no tienes que tener ningún problema. Piensa que si tú te estás medicando y no tienes virus en sangre, tú no puedes transmitirlo. Vale, me quedo más tranquila, pero aún sigo preocupada con el que dirán. O que me despian de mi trabajo. Es que tenía muchos planes. Bueno, tómate tu tiempo. Por lo pronto vamos a hacer los análisis, vemos los resultados y en función de eso decidimos. No te agobes innecesariamente, ¿vale? Vale. Bueno, a ver. Cristina, ¿no? Mira, eh... Bueno, pues, ¿qué tal? Pues creo que ha llegado el momento de ver los resultados de tus análisis e iniciar con el tratamiento. Pero lo primero, ¿qué tal estos días? ¿Has hablado ya con tu pareja? Estoy mucho más tranquila. He hablado con mi pareja y me ha entendido perfectamente. De hecho, también que haces las pruebas él. La verdad es que no me esperaba que fuera tan comprensible. ¿Cómo están los resultados? Bueno, pues estás muy bien. Mira, tienes una carga viral muy bajita de unas 28.000 copias y defensas de las buenas de unos 450. A ver, lo ideal sería que estuvieras por encima de los 500, pero teniendo en cuenta que no estás tomando el tratamiento aún, estás muy bien. Aparte, no tienes mutaciones de resistencia, por lo cual te puedo poner cualquier tipo de tratamiento. Ya entiendo, pero aún sigo preocupada como contagiárselo. Vale, no te preocupes. Como ya te conté, si una persona lleva seis meses indetectable, un mínimo de seis meses, y se está tomando la medicación correctamente, no puede transmitirlo. Así que quédate completamente tranquila. ¿Vale? En los próximos meses vas a escuchar mucho lo de indetectable es igual a intransmisible. Para que eso sea posible, teníamos que empezar lo antes posible con el tratamiento. Pero antes de elegir cuál es el tratamiento apropiado para ti, necesito saber si en tus planes más inmediatos está el de ser mamá. Porque en ese caso tendría que elegir una combinación de tratamiento que fuera seguro tanto para ti como para el bebé. En el caso de que aún no quiera ser madre, pues no pasa nada. Vamos a hablar de métodos anticonceptivos. Porque no todos tienen la misma eficacia en función del tratamiento que estás tomando para el VIH. La verdad, me dedico que... Mira, todo esto me está superando. Yo ya no... O sea, que el mismo que mi pareja me quiere, que quiere seguir conmigo y que no tiene miedo. Pero yo no puedo ser madre todavía, no me veo capacitada. Así que voy a empezar a tomar otra vez los anticonceptivos y el preservativo lo voy a seguir usando porque no, no me veo capacitada para ser madre. Bueno, pues de momento no hay ningún problema. Elegiremos el mejor tratamiento en este caso, ¿vale? Vale. Venga. Bueno, pues aquí tenemos un caso de una mujer. Habíamos hablado de los hombres que son el grueso de la consulta, pero además que nos manejamos mucho menos con mujeres porque tenemos muchas menos. En este caso, Cristina es una mujer de 35 años que trabaja en una recepción en un hotel que cuenta que ha tenido una relación estable, heterosexual, durante al menos diez meses y que ahora va al ginecólogo en un control rutinario porque ha decidido que ya que tiene una pareja estable, dejar de utilizar el preservativo y que le recomiende el método anticonceptivo más adecuado. El tema es que se encuentra con la sorpresa de que la serología o VIH es positiva y entonces la remiten al médico de infecciosas para que confirme el diagnóstico y para que le informe de lo que tiene que hacer. Preguntándose, cree que se infectó al tener relaciones sexuales sin protección con su anterior pareja y afortunadamente se ha diagnosticado en un control rutinario en una situación que está recomendada en las guías para poder, para, indicada a realizar la serología, ella se encuentra asintomática y la situación suya inmunovirológica es muy buena y no hay ninguna limitación realmente para iniciar cualquier tratamiento. Bueno, pues que bien te veo, ¿cómo te va todo? Pues estoy mucho más tranquila, hablé con mi mejor amiga y con mi pareja y la vez que me han entendido ambos muy bien y tenéis mucha suerte. Bueno, pues me alegro mucho, ¿eh? ¿Cómo están los resultados? Pues estás fenomenal, mira, tienes la carga viral indetectable, tus células buenas en 480 CD4, así que el tratamiento te está funcionando de maravilla. Eso sí, si en algún momento tienes intención de quedarte embarazada, dímelo, porque en ese caso habría que variarte el tratamiento, ¿vale? No, doctor, prefiero esperar, aún no estoy preparada. Doctor, tengo que hablar contigo, tenía un problema. Vale, cuéntame. Pues, he tenido una falta en la regla y me he hecho el predictor y he hablado positivo. Estábamos teniendo muchísimo cuidado, pero es que ahora no sé qué hacer. Vale, vale, tranquila, que no pasa nada. Mira, por lo pronto no hace falta cambiar el tratamiento, ¿vale? Estas cosas pasan. De hecho, yo por si acaso te puse un tratamiento que fuera compatible con un posible embarazo. Lo que sí voy a hacer es remitirte a tu ginecólogo, ¿vale? Para que te cuide durante este proceso del embarazo y tú tienes que controlarte mucho más tanto ahora por ti como por el bebé. ¿Entendido? Vale. Bueno, parecía que no iba a ser un problema el ser mujer, parecía que no se iba a quedar embarazada, pero la realidad no es esta, ¿no? Nueve meses después, Cristina se queda embarazada, al principio estaba muy asustada, pero después ya se relaja, empieza a utilizar mal el preservativo y afortunadamente o no, en este caso, ella decide seguir con el embarazo y lo tiene muy claro. Afortunadamente, el embarazo va bien, no hay que cambiar el tratamiento, no hay ninguna complicación, no tiene efectos adversos, el bebé está bien y tiene un hijo sano y ella sigue con su vida, eso sí, insistiéndole, como habéis visto por parte del doctor, en el hecho de que no nos dé más sustos y que nos avise de si realmente quiere tener más hijos o no, por no encontrarnos con esta situación de agobio que ha sufrido. Por eso es importantísimo el tener en cuenta, el tener una buena relación con el paciente e indiscutiblemente el hablar y el revisar periódicamente en el caso de las mujeres el hecho de si se quieren quedar embarazadas o no. hola Cristina, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo están tus hijas? Pues está todo muy bien. Sí que me noto un poco dolor de huesos y estoy tomando calcio pero no sé si es suficiente. También estoy con sofocos pero creo que todo este tiempo tanto tratamiento pues me ha podido hacer daño en los huesos. Ya, claro, es que a veces nos sienta tan bien el tratamiento que nos olvidamos de otros posibles problemas. ¿Cuándo tuviste tu última menstruación? Hace cinco o seis meses. Vale. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal tu ánimo? A ver, estoy bien, cansada. Vale. ¿Te has tomado la tensión últimamente? No. No, como no estaba bien, no. Ya, bueno, pues tienes que cuidarte un poco más. Yo por lo pronto te voy a cambiar el tratamiento para evitarte algún problema. ¿Vale? Pero tienes que cuidarte más, tienes que medirte la tensión, tienes que mejorar tu alimentación y sobre todo no fumar. Ya. Mira, te voy a pedir una prueba para medir la densidad de tus huesos y las hormonas para confirmar que tengas la menopausia. Y según los resultados, pues ya vemos, si te remito a ginecología o vemos qué hacemos. ¿Vale? Doctor, la verdad que estoy muy tranquila, a mí me ha gustado si no regla. Ya, me imagino. Pero recuerda que tienes que seguir utilizando el preservativo y las relaciones sexuales. No te preocupes. Venga. Bueno, y como hemos visto en el hombre que se hacía mayor, en el chico, pues aquí también nuestra paciente que empezó con 35 años se ha hecho más mayor y ya llega el momento de la menopausia, momento en el que hay que cuidar otros aspectos que son importantes y en este caso ha hablado de osteoporosis, riesgo cardiovascular, ha hablado sobre el estado de ánimo y desde luego se ha insistido en el hecho de que hay que seguir protegiéndose y hay que utilizar preservativo para evitar tener enfermedades de transmisión sexual, porque al fin y al cabo las mujeres postmenopausicas también tienen relaciones sexuales y no hay que pensar que por el hecho de ser mujer no van a tener ningún tipo de problema. Bueno, hemos visto otro escenario completamente diferente. Habitualmente estamos más acostumbrados a que el diagnóstico naif sea en el hombre que tiene sexo con hombre, que es lo más prevalente en nuestro medio, pero vemos que hay diferencias importantes cuando lo que se nos presenta delante es una mujer, ¿no? Ahí estamos mucho menos entrenados. ¿Qué prevalencia o qué experiencia tienes tú este tipo de diagnósticos? Pues hombre, la verdad es que lo que sí que vemos es que en la epidemia las características de la infección en hombres y mujeres son diferentes. Normalmente las mujeres son más mayores a la hora de infectarse y estos son datos de un estudio que se ha, de epidemia, bueno, un estudio que se ha aplicado un informe que ha hecho el ministerio sobre la evolución de la infección en mujeres y lo que vemos realmente es que un porcentaje más de la mitad están por encima de los 35 años, que es una cosa totalmente diferente. de la que vemos en los hombres y que muchas de ellas son inmigrantes y además se diagnostican tarde. El problema es que las mujeres forman parte del grupo de pacientes que se diagnostican más tarde con todo lo que supone eso a nivel de calidad de vida y de pronóstico vital. Y una vez que tienes un diagnóstico de este tipo, ¿cómo lo afrontas? ¿Qué diferencias tiene? Sí, pues hay unas diferencias fundamentales y es que sobre todo ha quedado muy claro en el caso, o sea, lo que te preocupa básicamente por un lado es el tema del posible embarazo, pero por otro lado si tienes pareja estable si realmente puedes contagiarle y sobre todo el problema de que una infección por VIH puede estar mal vista o más estigmatizada en el hombre pero en la mujer mucho más. De hecho, tenemos compañeros aún en vida en estos momentos que cuando una mujer con VIH va a su consulta les preguntan si ha sido prostituta o si ha sido drogadicta, cosa que no se sucede en los hombres. Lo importante es que hay que plantear la posibilidad de embarazo y en el caso de que no quieras quedarse embarazada desde luego hay que plantear el tema de un método anticonceptivo adecuado, hay que revisar el tema de las ITS y además hay que optimizar la salud independientemente de que realmente sea quedarse embarazada o no lo haga y esto aparece perfectamente reflejado hasta en las guías de los pacientes que hemos elaborado desde GESIDA y SEISIDA. La verdad es que uno de los aspectos fundamentales que se incluye como elemento diferencial en el momento del diagnóstico y el manejo en la primera visita son todos los aspectos reproductivos y calidad de vida que son diferenciales con respecto entre el hombre y la mujer. Hay que individualizar, es importante igual que en el hombre hacerlo pero desde luego hay que trabajar en aspectos como la adherencia que es muy diferente porque muchas veces las mujeres son cuidadoras de su familia y eso limita el acceso a la sanidad o muchas son inmigrantes y después hay que hablar sobre todo del embarazo que quizás es lo que marca más o el no deseo de embarazo que es lo que marca más la elección inicial. Está claro que hay que preguntarles, hay que contar qué es lo que quiere hacer la mujer pero no siempre las expectativas se cumplen y los eventos inesperados aparecen, ¿no? Efectivamente y es que cada vez más si en personas que no tienen el VIH o mujeres que no tienen el VIH encontramos muchos embarazos no programados desde luego las mujeres con el VIH más y además el problema es que muchas veces no se pregunta y aquí tenéis un metaanálisis de la Corte Suiza en la que se queda reflejado lo rematadamente mal que se está haciendo porque ni se pregunta ni muchas mujeres no utilizan ningún método anticonceptivo y después cuando los utilizan son subóptimos y eso es un problema es un problema importante. Desde luego métodos anticonceptivos hay muchos este es un folleto americano en el que siempre se pone en hincapié el hecho de la importancia de la utilización de preservativo pero sabemos que hay muchos más y sobre todo como hemos comentado un problema fundamental es el utilizar el método anticonceptivo adecuado y aquí sí que hay que acoplar el tratamiento antirretroviral por el tema básico de las interacciones y aquí las integrasas son especialmente interesantes porque son las que menos problemas van a plantear y si no nos tenemos que mirar las guías para ver qué es lo que hacemos. Una vez que ya tienes a la mujer embarazada adelante ¿cómo trabajas con ella? ¿Cómo eliges el tratamiento? Claro, los escenarios son diferentes una mujer en las dos casos hay que plantear eficacia indiscutiblemente en el caso de la mujer en edad fértil el deseo de embarazo y si lo tiene claro evitar la teratogenicidad pero en la mujer gestante no solo hay que pensar en teratogenicidad sino que además hay que pensar en niveles de fármacos de hecho hay una serie de fármacos que en principio están contraindicados o no están recomendados que se utilicen en las mujeres embarazadas por posibilidad de teratogenicidad como he comentado pero hay otros que realmente no se deben administrar porque no alcanzan niveles adecuados o no hay experiencia porque son demasiado nuevos de ahí que os traigo aquí las guías europeas quizá seguimos con tratamientos de elección que no son los que utilizamos en población general aquí el tratamiento de elección como tercer fármaco es el Raltegravir el Daronavir-Rito que son opciones que utilizamos menos y como base nos tenemos que olvidar el Descovi porque realmente o el TAF porque realmente no tenemos experiencia sobre el tema pero bueno con esto la verdad es que podemos mejorar podemos mejorar mucho la situación Yo creo que está claro que el embarazo es un tema de máxima actualidad pero cuando la mujer llega a esa etapa posmenopáusica ahí ponemos poco el foco ahí lo ponemos poco porque tenemos pocas lo que pasa es que aquí tenemos dos escenarios diferentes mujeres que se infectaron al principio de la epidemia y que han llegado a la damadura en estos momentos con la carga que ha supuesto llevar muchos tratamientos muy tóxicos tratamientos subóptimos y las mujeres que se infectan ahora porque no utilizan ya el preservativo porque no piensan en el tema del embarazo entonces aquí lo que tenemos que pensar claramente es que una serie de comorbilidades que son propias de la menopausia van a verse empeoradas por el VIH y por muchas veces por los tratamientos relacionados con el VIH de ahí que en estas circunstancias tengamos por un lado que hacer despistaje de tumores y esto es importante recordarlo sin olvidarnos del papiloma virus no solo a nivel de cáncer de cervix sino también de cáncer de canal anal que es algo importante a tener en cuenta sino otros aspectos como el problema del hueso el problema de la enfermedad cardiovascular y el problema del sistema nervioso central porque si en los hombres es importante las mujeres siempre son más frágiles desde este punto de vista y hay más ansiedad y más depresión y más miedo miedos ocultos en muchas ocasiones acentuados por el tema del VIH que pueden disminuir mucho su calidad de vida Bueno como hemos visto habitualmente estamos acostumbrados a enfocar la situación con los pacientes en determinados momentos de la vida pero el paciente es el mismo recorre una trayectoria en muchos casos vamos a ver una parte de esa trayectoria pero en muchos otros vamos a acompañar toda la trayectoria del paciente un médico a nivel individual de ahí la importancia yo creo que de individualizar el manejo e individualizar el tratamiento a lo largo de toda esa vida del paciente este es un poco el mensaje que queremos transmitir que se ha visto claramente en esta escena donde nos podemos ver un poco representados en el manejo que tenemos a lo largo de muchos años con pacientes que conocemos de manera muy cercana tanto PEPA como yo queríamos agradeceros a todos este respeto máximo que habéis tenido durante esta escena AMSD por la organización nos ha permitido organizar este tipo de evento tiene ideas brillantes a los moderadores también por su flexibilidad y por favor os pediría un aplauso extraordinario para estos dos actores que han sabido mimetizarse e interpretar de una manera brillante en muy poco tiempo lo que nosotros vivimos cada día en la consulta muchas gracias a todos nos habéis transmitido la verdad que nos ha quedado claro que hay que personalizar que cada consulta pues es un reto nuevo y lo único deciros que me ha parecido un poco injusto que el médico no hubiese envejecido porque aunque no nos guste los médicos también envejecemos a lo largo del tiempo y esta es la razón bueno, nada más muchas gracias muchas gracias aplausos